Salieron de un reality de... se llama X-Factor, es como la voz argentina, un reality de música. Bueno, él fue en 2008 a cantar y le dijeron, mira, volvé en dos años, no estás listo, sos muy jovencito. Volvió en 2010 y ahí es cuando le dice, ok, vamos a formar esta banda. Esta banda de One Direction, son cinco chicos, son ingleses. Y ahí es cuando empiezan a girar por todo el mundo. Vinieron a la Argentina. Luego ya, en 2015, se va uno de la banda, Saint Malik, y ahí empiezan los problemas. O cada uno empieza ya a pensar en su carrera solista. 2016 se termina la banda, pero piensen que la banda realmente le estaba yendo muy bien. Sacaron discos, se iban llenando estadios, pero fue un boom tan grande. Vos, Bobby, me decías, ¿fue Liam tan importante? Sí, no podían respirar en los hoteles, en los aeropuertos. Se le abalanzaba a la gente y llegaron un momento que los managers los encerraban en el hotel porque las fans sabían exactamente qué estaban haciendo, en dónde estaban. Entonces tuvieron que empezar a enfrentarse de muy pendejos, de 16 años, 17, 18 años, a una fama mundial enorme. Ayer las redes sociales estaban llenas de fotos y videos en TikTok, en Instagram, y se mostraba un poco lo que fueron sus días. Yo los he escuchado a ustedes. El 30 de septiembre llegó Liam hace más de 15 días que estaba en nuestro país. Hace 15 días, una semana, 15 días. 30 de septiembre llegó. Y el domingo estaba alojado acá, en el hotel donde encontró la muerte. Porque fue cambiando. Pero él no estaba solo. No, estaba con la novia.